Un noble acto por parte de la policía peruana. Así comenzamos esta historia. Debido a este cruel confinamiento en el que todos quedamos encerrados, lo único que podemos hacer es mirar por la ventana. La policía patrulla las calles recordando a los vecinos que no se debe salir y se tiene que extremar las precauciones, pero sabemos que esto afecta a toda la población, incluido los animales. A día de hoy se siguen encontrando animales abandonados, tales como perros, que debido a esta pandemia, gente con poca conciencia termina dejándolos en la calle, sin amparo, solos. Animales que están acostumbrados a vivir en compañía de sus dueños, de los seres que supuestamente les amaban, aunque no tanto como estos aman a sus dueños. Un perro nunca abandonaría a su dueño, pero son pocas las conciencias de personas que saben esto. Los animales son seres vivos, llenos de amor y lealtad. Lamentablemente, estos animales viven de los restos que las personas echan a la basura, lo que sobran. Pero, a causa del confinamiento, nadie sale a la calle, y estos suministros para ellos se agotan, no existen. Por consecuente, aumenta la muerte de algunos animales que no logran sobrevivir sin comida, y expuestos a este nuevo virus, nadie se acerca a ellos. Los perros no portan el virus, y las personas no se dan cuenta de lo que sucede, dejan morir a numerosos animales. En una de las salidas nocturnas, vieron a un perro, desnutrido, triste y solo. Rebuscaba entre los contenedores. Los vecinos miraban por la ventana el acto de los policías. Se acercaron a él, despacio, y el perro se sentó a mover la cola. Los policías le acariciaron, y desde la ventana, los vecinos de la calle aplaudieron a los policías, cuando estos despacio se llevaron al perro al coche. Los policías querían llevarlo a una protectora, para brindarle los servicios urgentes necesarios, y comida, para salvar la vida de este perro. Todo un acto heroico, porque acaban de salvar una vida. Gracias a los servicios que siguen en pie por nosotros, por cuidar la ciudad, por cuidar a las personas, y mantener la estabilidad en los seres vivos, en este caso, los animales abandonados, que algunas personas dejan sueltas al destino. Gracias por salvar la vida de este perro aquella noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.